El Barça es el que ataca, ojo la Minyamal, vértice de área, busca ángulo para el disparo, cuelga el abalón, segundo palo, Lewandowski controla, remata, gol del Barça, el primero de la tarde, gran centro, gran caramelito, gran asistencia de la Minyamal, la baja con el pecho Lewandowski, en posición de 9, y el killer se reanima en la lucha con el Pichichi, pone por delante al Barça, que ahora mismo certificaría segunda plaza, dos minutos y medio, tardó el Barça a inaugurar el marcador, celebra Montjuic, el gol de su 9, marcó Lewandowski, el Barça 1, rayo 0. Gol de Pedri, tras una delicatessen, una de las mejores acciones individuales, que habrá dejado Joao Félix con la camiseta del Barça, un doble remate, un doble regate espectacular dentro del área, su disparo lo saca el portero y el rechace lo caza Pedri, que con pierna y pierna se atreve a rematar, pega del larguero, y acaba dentro, el público pitaba, el juego del Barça, lo salvará este segundo gol del Barça, lo anotó Pedri tras delicatessen de Joao Félix, 27 segunda parte, marcó Pedri, Barça 2, rayo 0. Gol del Barça, gol de Pedri, necesitaba confianza al Canario, no andaba en un buen momento, pues las dos que ha tenido las enchufa, el pase largo, rompe como se fue a 9. Desde segunda línea, buen control, remate, y el balón de nuevo al fondo de la red. Pedri se reencuentra con los goles, Pedri se reencuentra con las sensaciones, y cierra para el Barça el partido y la segunda plaza. Marcó Pedri, que por fin vuelve a disfrutar, bigolea el Canario para el Barça 3, rayo 0.